Joscomanta Teximuyupa, del Cusco para el mundo. Amigos, de Cineaparte estamos en la Plaza Mayor del Cusco. Hoy no es un día cualquiera para nuestra ciudad, pues esta noche va a ser el avant-premier de la película Vientos del Sur. Como ustedes saben, por varias décadas nuestra ciudad no ha podido ver películas cusqueñas en las salas comerciales. Y esta noche va a ocurrir justamente ese hecho que va a marcar una nueva etapa en la historia de la cinematografía cusqueña. Se va a estrenar esta película, Vientos del Sur, que narra la historia familiar envuelta en una historia de tapados, de búsqueda de tesoros. Esta película ha sido dirigida por Franco García, nuestro paisano, y protagonizada por Carolina Niño de Guzmán, nuestra amiga, actriz ella, de teatro, pero que incursiona en el cine. Y a ella, junto a otros actores, un elenco de talento local. Igualmente técnicos que detrás de cámara han trabajado arduamente para ambientar y contarnos una historia que va a marcar el reinicio de la presencia del cine cusqueño en las salas comerciales, no solo del Cusco, sino del Perú y del mundo. Amigos de Cineaparte, estamos ahora con el director de Vientos del Cine. Franco, Franco, estás haciendo historia en el cine huayquicha. Ojalá, ojalá, no lo sé, pero ahí vamos. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que sientes en este momento, Franco? Bueno, ahorita, sinceramente estoy mareado con todo este movimiento de gente, con este movimiento del público que está viniendo, los actores muy contentos y felices de poder estrenar esta película en nuestra tierra, y creo que eso me llena mucho de emoción. No sé, no sé, no sé explicarlo. Esos nueve años de esfuerzo se han sintetizado en el tiempo que vamos a estar encerrados ahora adentro en la sala. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, nueve años que... Es verdad, es cierto lo que dices, no lo había notado de esa manera. Nueve años que se reducen a una hora y veinte minutos que es de la película. Nueve años que están volcados en esta obra, que está hecha con mucho cariño, con mucha pasión. Y yo creo que toda la gente que ya vio la película ha sentido eso también. Ha sentido esa pasión, ha sentido ese amor por lo que hemos hecho en la película. Y nada, acá estamos. Felices. Franco, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo empezó la idea? Cuéntanos. Bueno, en 2009 decido hacer mi primera película y ahí es cuando la idea que se me viene es hablar sobre las historias que me contaron mis abuelos, o sea, de mis abuelos, de mis papás, sobre los tapados. Y este tapado lo agarro de forma metafórica para contar una historia de reencuentro, una historia de búsqueda de nuestras raíces. Y creo que yo estaba en ese proceso también, en ese momento. Y bueno, creo que me veo reflejado en muchas cosas de la película. Eso es bueno. Parte de ti está en esa película. Está totalmente, todo. Eso es indiscutible. Dime, empezando por el tema del guión, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con el co-guionista? ¿Qué es amigo tuyo y colega con el que has trabajado mucho? Sí, bueno, Miguel Álvarez Calderón es súper amigo mío de hace muchos años. Yo escribo un primer borrador de la película y en 2011 lo convoco a él. Se interesó mucho en el proyecto y empezamos a escribir, escribir y ha sido muy fácil, porque somos muy buenos amigos. Entonces, hemos utilizado distintos tipos de técnicas, pero al final todo salió bien. ¿Y en qué momento nace el personaje de Mina? Al inicio. ¿Siempre supiste que iba a ser una mujer? Siempre. De arranque. De arranque fue lo primero que se me vino a la mente. Una chica que regresa a su casa después de 15 años. Ese fue el punto de partida. ¿Y en qué momento adquiere el rostro de Carolina? Bueno, no recuerdo el año. Sí, 2012. Creo que ya... Yo con Carolina ya nos conocemos del Tusco, ¿no? Entonces, simplemente era... Me contaron que ella estaba actuando, lo estaba haciendo muy bien y creo que... Digamos, era muy lógico que ella tendría que ser el personaje. Empezamos a hacer muchos castings y al final lo logramos. ¿Y en el caso de Raúl, cómo fue? De Raúl fue todo lo contrario. A Raúl lo encontramos casi un mes y medio antes, si no me equivoco. Antes de empezar el rodaje. Estábamos ya con toda la pre y no encontrábamos a Fausto, el abuelo, hasta que nos... Me contactaron con Raúl. Entró a la sala de casting y fue inmediato, ¿no? O sea, esa mirada, esa presencia es única. Y eso es lo que estaba buscando en Fausto. Alguien que solamente cuando lo mires ya te diga mucho. Excelente. Y dime, ¿cuál personaje fue el más difícil de encontrar? ¿Actor, dices? Sí. Creo que él. Fue Fausto. Porque lo encontramos al final. Pero valió la pena toda desespera y búsqueda. Fue el más difícil. Ahora transportémonos a los momentos del rodaje. A ese mes y un poco más que ha durado la filmación allá, fuera del Cusco. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ha sido una experiencia íntima, muy intensa. Nos mudamos más de un mes a Checacupe, a Chukicahuana, y estuvimos viviendo ahí todo el equipo. De hecho, ha sido muy intenso, muy lindo, enriquecedor para todos, porque estuvimos todos conectados con el ambiente, con el espacio. Y eso creo que se transmite en la película. Esto es la película. ¿Y en qué momento, o sea, el peso de la responsabilidad te hizo tomar conciencia de que estabas a cargo de un proyecto en el que estabas, dependías de mucha gente, pero esa gente en realidad dependía también de tu voz? Bueno, en realidad, si me pongo a pensar en responsabilidades de ese tamaño, no avanza. Simplemente creo que son cosas que se tienen que hacer. O sea, lo bueno es que ya antes había trabajado en otras películas, había hecho cortos, había trabajado en la televisión. Entonces, ya sabía un poco el manejo de grupos. En este caso, era un grupo mucho más grande. Y no me fue muy ajeno, porque de hecho también tenía un equipo de producción muy potente, como Eliana Iglesias, Cacicú y Córdoba, que fueron fundamentales para este proceso. Y a la mano derecha, como asistente de dirección, a Rodolfo Zavala. Entonces, poco a poco, así te voy a enumerar a todos los del equipo, y era como que una tranquilidad tener a cada uno de ellos en distintas áreas para poder uno trabajar tranquilo. Entonces, yo creo que eso es súper importante, tener la seguridad que tienes a la persona adecuada en cada rubro. Es como un equipo de fútbol, o sea, si tú tienes un arquero que te da seguridad, ya no te preocupas, no te preocupes, tranquilo. Y así cada uno en su área. Entonces, en ese sentido no me preocupé, me preocupé más en contar una historia, porque todas las áreas ya estaban bien cubiertas por un equipo profesional de gente. Y muchos cusqueños, de hecho. Expósito de responsabilidad. ¿En qué momento te das cuenta que Viento del Sur iba a reinaugurar el cine cusqueño? La verdad que fue cuando iniciamos el rodaje. Recién nos dimos cuenta y tomamos conciencia de que fueron 30 años o más, recién ahí. Pero el proyecto nunca nació de esa manera. Nació por el hecho de querer hacerlo, pero de esto de los 30 años o qué sé yo, no nos dimos cuenta, porque no nos ponemos esa responsabilidad encima. Si no, no avanzamos. A propósito de las raíces, que es un elemento que es fundamental dentro de la historia, la raíz del cine cusqueño. ¿Cómo te conectas tú con los maestros del cine cusqueño? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque yo cuando empiezo a hacer cine no pienso en maestros del cine cusqueño. O sea, de hecho creo tenerlos a esa gran escuela cusqueña de cine que se llama Cuculi. Pero de ahí hubo una desconexión, creo que es también una autocrítica. No hubo un seguimiento, no hubo una escuela como tal. O sea, no hubo un diseño a otros y estos otros a otros y estos otros así sucesivamente. Nunca hubo eso. Siempre hubo rupturas. O sea, ese fue un proceso que quedó ahí y nada más. Después en los 80 hubo mucha gente que hizo cine, se fue del país, grandes, de los 70 representantes del cine cusqueño muy importantes, pero que siempre truncados, no había una continuidad. Entonces yo no me siento parte de una continuidad tampoco. Porque cuando yo empiezo a hacer cine, no es que empecé a trabajar en películas acá. No se estaban haciendo nada. Muchas cosas fáciles documentales, cosas muy institucionales. Pero yo creo que no... Esa es una autocrítica para nosotros los cusqueños. No ha habido una continuidad en el proceso cinematográfico. Entonces no podemos hablar ahorita de que yo vengo de algún lado o los anteriores de otro lado. Siempre ha habido rupturas. Entonces, no sé, ahorita te juro que como es temareo, no sé, poder encontrarme con las ideas. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta entonces. ¿En qué momento te inspiraste? ¿En qué momento te atrapó el cine? ¿Cómo es que te involucraste en este mundo? Bueno, yo entro al cine por la fotografía. Yo empiezo a hacer fotografía con el maestro Carlos Nishiyama. Y me metí al cine por eso. Estudié antropología. Estaba estudiando antropología y me jaló mucho la antropología visual. Y de ahí nace. Empiezo de ahí. No es que yo de niño quería ser cineasta, sino lo encuentro en el camino y acá estoy. Excelente. O sea, no depende de mí en que existe una escuela, existe un movimiento. Eso depende de cada una de las personas que quieren hacer cine. Y yo creo que si cada vez hay más gente que quiere hacer cine y lo logra, yo creo que poco a poco eso se va a formar en algo. Pero si yo parto de que quiero hacer un movimiento, nunca lo voy a lograr. Porque eso no es así. Nunca es así. Los movimientos se encuentran, aparecen. No son tan pensados. Entonces yo no tengo ninguna responsabilidad al respecto. O sea, yo voy a seguir haciendo otra... Quiero hacer otra película, sigo en ese proceso. Y tratar de juntar a gente. O sea, en todo caso, lo que hemos hecho con la película es contar con un gran equipo cusqueño, de actores, equipo técnico, que ahora también están haciendo cosas. Entonces, no sé si eso es un aporte. Pero he tratado, con el equipo producción hemos tratado de unir y repatriar a cusqueños que estaban fuera para que vengan a hacer esta película. Y eso creo que es un valor, pero no con una idea de un proceso de escuela, sino con un cariño simplemente de que sea cusqueño. Pero igual estás abonando por ese movimiento. Sí, no sé. Yo no voy por ese lado de movimiento. O sea, ya se verá en el camino. Bueno, acá nuestro amigo Franco, por su humildad, pero realmente está haciendo algo muy importante por el cine cusqueño y también el cine peruano. Amigos de Cineaparte, estamos ahora con uno de los guionistas de la película Vientos del Sur. Que va a ser vista por primera vez en esta ciudad, en este avant-premier. Miguel Álvarez Calderón. Miguel, cuéntanos. ¿Qué sientes al estrenar una película en la que tú has intervenido a escribirla? Bueno, la verdad que es una alegría muy grande. Después de tanto tiempo, tanto trabajo, yo ingresé al proyecto en el año 2011. Imagínate. Siete años después, ya por fin. Bueno, la película ya se ha visto antes, ya, pero siete años después se va a ver por primera vez acá en Cusco. Que es de donde proviene la historia, donde se grabó. El director es cusqueño, los actores son cusqueños, gran parte del equipo técnico es cusqueño. O sea, que es una película cusqueña. Y estamos muy felices de poder estrenarla acá en Cusco. Y Miguel, cuéntanos, ¿cómo así empezó tu intervención en este proyecto? Bueno, en realidad, yo soy muy amigo del director Franco García. Hemos trabajado juntos en muchísimos trabajos y proyectos. Hemos estudiado juntos. Entonces, yo había producido un par de cortos que él había hecho. Y a raíz de uno de ellos, que bueno, afortunadamente no fue bien, ganamos unos cuantos premios por ahí. Y él me dijo para que entre a co-escribir la película con él. Que ella tenía una primera versión. Una versión un poco básica, en el sentido de que era una primera pasada del guión. Algunas escales no tenían diálogos todavía. Y en ese momento yo entré para terminar de escribir la película con él. Dime, antes de escribir esta historia, ¿tú ya estabas en nuestra tierra? ¿Ya estuviste aquí en el Cusco? Bueno, yo había venido un par de veces a Cusco. Pero conocía de manera muy superficial, nomás, en verdad. Más conocía Cusco por Franco, que como te digo, es un buen amigo mío. Y entonces, por ejemplo, algunas de las leyendas que se escuchan en la película, que se ven en la película, yo las conocía de nombre nomás o muy, muy a la volada. Nomás no sabía exactamente de qué se trataba. No había entrado mucho a investigarlas. Pero obviamente, al meterme a escribir la película con Franco, empecé a investigar un poco más. Dime, ¿tú ya tuviste una experiencia de co-guionizar antes? Un largometraje, me refiero. Un largometraje, que se haya estrenado o no. Es primero un largometraje que se estrena, que yo he escrito. No tengo otros proyectos por ahí que están a mitad de camino. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Franco? Bueno, en el caso de Franco, habíamos avanzado muchos proyectos juntos. Cortometrajes, videos de música. Ya se conocían entonces. Sí, nos conocemos desde hace muchísimos años. Claro, claro. Yo he producido cortos que él ha hecho y cosas así. Entonces, ya había una relación laboral bastante larga antes de empezar a escribir la película con él. Y, digamos, en el trabajo metodológico, no sé, cuéntanos un poquito cómo era el trabajo propiamente de desarrollo del guión. Bueno, se basaba mucho en muchas reuniones. Yo iba a la casa de Franco y conversábamos un montón sobre las ideas que teníamos sobre los personajes, cómo se debía desarrollar la historia, cuál era la relación entre los distintos personajes. Entonces, después de esa reunión yo iba a mi casa y escribí un montón. Y le mandaba a Franco, mira, ¿qué te parece esto de acá? Esto está chévere, esto está muy bueno. Nos juntamos y seguíamos avanzando. En algunos casos nos dividíamos escenas, ¿no? Teníamos una estructura de lo que queríamos hacer y decía ya, estas cinco escenas las escribo estudios, escribo las cinco siguientes. Y luego las juntábamos y le damos una pasada para que todo tenga una misma voz, por decirlo de una manera. Y así fue como fuimos desarrollando el guión. Y, no sé, como anécdota cuenta, nos hubo alguna idea que de pronto era encontrada, es decir, que uno u otro no estaba de acuerdo. Bueno, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo sobrellevaron eso? Yo creo que ahí ayudó muchísimo la amistad que Franco y yo tenemos, la relación, la amistad, la confianza que nos tenemos. Entonces, si por ahí había alguna escena que a mí no me gustaba o que a él no le gustaba, sabíamos cómo encontrarle el equilibrio perfecto para que al final a los dos nos guste. Y dime una cosa, hay una cosa que todo el mundo se pregunta. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo han logrado ustedes meterse dentro de un personaje femenino en su mente para hacerlo tan verosímil? Bueno, lo que pasa es que siempre vas a encontrar, cuando escribes algo, algunos elementos con que identificarte. Entonces, por ejemplo, el personaje de Nina, que es la protagonista, es, bueno, es mujer, yo soy hombre, pero logro identificarme con ella en muchísimas cosas. Por ejemplo, ella regresa a la casa hacienda de su abuelo, donde ella vivió de niña. Y eso es algo con lo que cualquier persona, hombre o mujer, se puede identificar. ¿No es cierto? Regresar a un pueblo, a una ciudad donde tú has pasado parte de tu vida, a visitar a tus abuelos, a encontrar parte de tu pasado, la nostalgia de algunos lugares, los espacios. Entonces, eso no es algo, pues, ni de hombres ni de mujeres, ¿no es cierto? Es algo que le pasa a todas las personas en algún momento de su vida. Entonces, de esa forma uno puede identificarse con los distintos personajes y puede encontrarle cómo desarrollarlos. Y luego ya de ver la película ya en pantalla, ¿qué sentiste? Claro, es natural que muchas cosas no necesariamente salieron como se preveyó. Bueno, pero lo que importa es al final, digamos que el resultado general, ¿no? Si por ahí hay alguna cosita que lo hayamos imaginado distinta, eso es mucho menos de la parte positiva, ¿no? De ver, después, como te decía hace un rato, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto tiempo, tanta dedicación, ver por fin el producto ya en la pantalla. Es una satisfacción muy grande. Amigos de Cineaparte, estamos acá con dos talentos de Vientos del Sur. Estamos con Eddie Mérida, que es el director de arte, y por otro lado con Johan Carrasco, que está en el equipo de fotografía, el asistente justamente de dirección de fotografía. Eddie, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia de participar en esta película? No, primero que nada es orgullosísimo, primero por una razón básica que se ha hecho en Cusco, y somos cusqueños, la gran parte del equipo. Y además tú perteneces a una familia de artistas. De artistas, claro, de San Blas, y mi abuelo incluso siempre ha estado vinculado al cine. Y mi abuelo ha hecho, ha participado en varias producciones, pues hace, te hablo, de 30, 40 años. Entonces, yo desde chiquito tenía esa idea de algún día, acumular un poco a mi abuelo. Y mira, ha pasado sin querer y orgullosísimo de participar en esta película. Entonces, cuéntanos un poco del trabajo que has desempeñado allí. El director de arte tiene que ver varias cosas que tienen que ver un poco con la estética de todo lo que vamos a ver. Escoger un poco la escenografía, escoger un poco el vestuario, ver colores, ver cómo va a estar el set, para que después la parte de luces e iluminación le des a una atmósfera de cuento. Claro, pero es un trabajo realidad de equipo. Y has cuidado los elementos también dentro de la escena. Sí, sí, de todas maneras. Lo que pasa es que cada cosa que uno pone en la escena, habla. Si tú pones un cuadro, te habla. Si pones un crucifijo, habla. Si pones una estampa, habla. Si pones un símbolo, todo eso está hablando. Todo elemento tiene un discurso dentro del encuadre. Por eso tienes que cuidar cada cosa que ponen. Cuéntanos quiénes te han apoyado en el equipo de arte. Yo trabajé en dupla con Cristian Alarcón, que es artista plástico amigo mío de años, que también tiene esa sensibilidad para ver cada detalle. Y hemos trabajado con un equipo de escenógrafos que venimos trabajando casi 15 años de clima en todo lo que es cine y publicidad. Que saben bien cómo armar los sets, cómo armar las cosas. Entonces, hemos tenido un equipo de primera, en realidad, para trabajar esto. No te muevas, Edi. Vamos a continuar. Ahora vamos a conversar con Johan Carrasco. Por cierto, él es un director de fotografía que se ha formado en Cuba y es un talento, un orgullo también del Cusco. Johan, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia de participar en Vientos del Sur? Ah, pues esta experiencia fue súper buena. De hecho, fue la primera película en la cual participé después de regresar a estudiar. ya se hizo hace un tiempo, se filmó hace unos tres años. Y fue como la primera experiencia que yo tuve en Perú. Entonces, fue súper interesante. Además, como que era la primera película que se hacía en Cusco después de mucho tiempo. y para mí fue súper importante filmar en mi ciudad con mi gente, con personas que yo conocía. Y nada, o sea, yo estuve súper contento apoyándolo. Fue un rodaje duro, pero súper interesante. ¿Qué cámara usaron? Cuéntanos. Bueno, si mal no recuerdo, fue una Red Scarnet, sí, 5K. No recuerdo muy bien. Pero yo creo que sí, o sea, fue una... Todo me parece bien importante y estuvimos... Yo, hubo un equipo técnico de Cusco también, los cuales estuvimos apoyando. Y también tuvimos gente de Luz, desde Cusco, que ahora están haciendo cosas acá. Y yo creo que fue muy importante de este tipo de... hasta película como para que la gente se empezara a formar también. Y tuviera la experiencia de darle. Excelente. A propósito del manejo de luz, tú que conoces nuestro Sol fuerte. Sí. Cuéntanos, ¿cómo dominaron el Sol? Bueno, Fred, que es el director de fotografía, yo fui su asistente. Yo fui el asistente de cámara. Trabajó muy bien con el Sol. Aprovecharon mucho la luz natural, los espacios abiertos. Y en interiores, bueno, trabajaron con mucha luz controlada, pero cuando tenían la posibilidad de utilizarlo, pues utilizaba la luz natural. Y es, cuando van a ver la película, tiene un aspecto bastante naturalista. Trabajó muy lindo con la luz en la noche también. O sea, hay una cuestión muy interesante. Sí, cuéntanos alguna anécdota, algo, por favor, para nuestro público. No recuerdo anécdota de mi área, pues, no sé, se me rompió el Follow Focus en la segunda semana y tuve que hacer mucho Follow Focus a mano, entonces fue súper complicado sin el inalámbro. Entonces fue como medición al ojo, entonces ahí veremos los fuera de focus. Sobremos, ¿sabes? Pero todo bien. Bueno, realmente es un orgullo para nosotros, Johan. Amigos de Cineaparte, ahora estamos con Raúl Chaparro, es un actor muy famoso acá en nuestra ciudad del Cusco, principalmente de teatro, pero ahora está en el cine. Raúlito, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu incursión en este Vientos del Sur? Prácticamente, de casualidad, Franco andaba buscando el actor que encarnara el personaje que yo finalmente hago, el de abuelo, Fausto, pero en todo caso anduvo buscando al personaje por todas partes, estuvo mucho rato en ese empeño y por descarte creo que estoy en la pelota. Caramba, acá nuestro amigo Raúl, siempre con su humildad, pero cuéntanos, caramba, ¿cómo ha sido el trabajo de esos días de rodaje, cómo ha sido la convivencia con los demás compañeros de actores? Bueno, experiencia intensa, estuvimos o tomamos más bien por asalto un hospedaje de alguna iglesia de Bangelia que está muy cerca a la hacienda donde se ha hecho buena parte de la película y allí estuvimos equipo técnico muy numeroso y la directora y los actores y actrices que hemos dado vida a los personajes de esta película pensada por Franco. Y cuéntanos qué parte, qué momento fue, qué secuencia, no sé, escena ha sido la más difícil bueno o... Bueno, en realidad no hay una exigencia suprema, de manera que no hay escenas difíciles. Probablemente para Carito ha sido mucho más demandante el personaje que para mí. Yo soy un viejo, un abuelo que ha reposado, que vive con sus fantasías y sus ilusiones buscando su primera de oro. A propósito de Carito, entonces, ¿cómo ha sido la relación bueno, tu abuelo, ella, la nieta? ¿Cómo lo han manejado? Es un parentesco además curioso, ella está regresando o yo la estoy volviendo a ver más bien y ella también después de 15 años. Es un tiempo bastante largo para una relación familiar, para que una relación familiar más bien esté dislocada, rota. Entonces, para mí es una alegría. Ella va con otras vidas pero encuentra finalmente algo que la retiene en el lugar. Es finalmente parte de su vivencia de infancia, o sea, sus primeros años que vive con la cena, conmigo, con su madre, con su abuela, con todo lo que hay en una, o había, más bien, en una hacienda de todo el mundo. Raúl, ustedes están haciendo algo muy importante, están retomando dentro de la historia del cine busqueño la presencia en las salas comerciales. Ojalá, a mí me encantaría que esta película marcara un hito, como llaman, para que la gente que está involucrada en el tema del cine inventa historias costeñas, historias serranas. El cine del niño es abrumador y tiene, digamos, preferencia. El cine del interior tal vez es mucho más interesante, tiene mejores contenidos, somos menos superficiales. que me disculpen quienes me escuchan de ser tan radical, pero es mi sentido. Por lo menos por el poco sí, me creo de captura nacional. Excelente, felicitaciones. Oye, encantado. A ti. Gracias. Ahora nos encontramos con otro actor, el de Eduardo Flores y pues encarna a un personaje de Vientos del Sur. Cuéntanos, Eduardo, ¿a quién personificas? Bueno, mi personaje que es médico de pueblo, soy el que da la noticia de la enfermedad del abuelo. Tengo un personaje pequeño, pero la obra se hable con mi voz, así que estoy orgulloso del trabajo y estoy feliz también. Cuéntanos, ¿has participado antes en otras películas? Sí, más que en películas he estado trabajando en algunos documentales, también dirigidos por Franco García. Hemos estado trabajando en la gesta libertadora de los hermanos Angulo, que se en Televisión Nacional. Sí, ahí tuve un papel un poquito más más amplio y algunos documentales también haciendo pequeños personajes. Tú sabes que en el Cusco es un poco difícil estar en el medio, ¿no? Bueno, pero es una forma de reiniciar el trabajo cinematográfico, ¿verdad? Esperemos que haya más, esperemos que haya más. Bueno, aparte hacemos también un poco de producción de cosas independientes, así que estamos impulsando y siempre metidos con el teatro, ¿no? Y cuéntanos cómo ha sido la convivencia con los compañeros, con los demás actores y también con el equipo detrás de cámara esos días de rodaje. Insisto, todos son muy traviesos, muy juguetones. Creo que el ánimo del actor cusqueño es diferente, ¿no? Todo el tiempo está alegre, está jugando. Para mí han sido días muy emocionantes, muy fraternales. He aprendido muchísimo de los amigos que vinieron de Lima a apoyar con el proyecto, de Franco, de las estrellas, de Carolina y de Mauricio también. Ha sido una experiencia muy importante. Amigos, y sin aparte, ahora estamos con otras dos actrices cusqueñas que han intervenido también en Vientos del Sur. Estamos con Almendra Vivanco y Shirley Flores. Bueno, empecemos con Almendra. Almendra, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de participar en esta película. ¿Qué personaje encarnas? Bueno, yo encarno a Rosa en la película y ha sido una experiencia hermosa. La verdad que trabajar en una producción tan grande y también con tanta mano cusqueña adentro ha sido emocionante. Igual ver a los compañeros en sus actuaciones, en todo el proceso, desde leer el guión, leer el texto, ha sido todo muy bonito. cuéntanos qué anécdotas tuviste durante el rodaje. Bueno, la verdad que ha sido gracioso también porque el equipo era muy acogedor, desde Franco, trabajar con Carito, que nunca habíamos hecho cine, si bien no habíamos compartido en teatro, pero en el cine la experiencia era distinta y en realidad entre cortes, entre volver a grabar, todo ha sido risas, era como estar en familia, pero aunque eso es lo que más recuerdo de sus días. No te muevas, ahora estamos con Chirle Flores. Chirle, ¿a quién encarnas tú? Yo hago de larga de rosa, somos las que le inquietan la familia por ahí. ¿Mucho? Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Dígame, es la primera vez que yo, una pequeña actuación en una película, pero muy interesante, muy divertido también. ¿Pero qué? O sea, ¿antes no se ha hecho actuación o sí? Teatro, sí. Ah, vaya. Entonces, ¿cómo ves tú esos dos medios? Bueno, son diferentes o dos, pero al final tiene el mismo fin, con el cariño que yo tengo. ¿Qué es lo que sientes ahora que vas a ver esa película en nuestra propia tierra? Bueno, paro, porque normalmente no tienen mucha cabida las producciones no siempre, entonces es un poco extraño estar aquí. Amigos, de Cineaparte estamos ahora con Mauricio Rueda, uno de los protagonistas de esta historia y él es un actor muy conocido, sobre todo en el teatro en nuestra ciudad. Mauricio, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, ¿quién has representado en esta película? Bueno, yo represento a Julio, Julio es como el ahijado de Fausto, dueño de la hacienda y bueno, ha crecido en esta hacienda, ha crecido con Nina y bueno, después de muchos años se encuentra con ella, ¿no? Entonces, como que vuelven a surgir ciertos sentimientos y emociones del pasado y a la vez también se da cuenta que de repente su camino no es seguir en la siena, ¿no? y bueno, la experiencia en verdad es súper genial poder trabajar en el Cusco en primer lugar haciendo un largometraje o una historia cusqueña y con un equipo súper profesional que eso hay que remarcarlo y súper familiar a la vez, ¿no? Compañeros de trabajo de hace muchos años de acá del Cusco que vienen promoviendo las artes escénicas y el cine y nada, contentísimo el periodo con la experiencia. ¿Alguna anécdota, algo que nos puedas contar? ¿Alguna anécdota? Yo tengo una que a mí me pareció súper mágica que fue justamente en Chukicahuana el primer día de filmación que llegamos era justamente el momento en el que llegaba Almina a la hacienda y fue súper mágico porque fue como a las 3, 4 de la tarde el clima hacía bastante calor pero de pronto cuando llegó y dijeron acción empezó a correr un viento súper fuerte que empezó a sacudir todos los árboles y fue justo la escena en la que llega Nina y para todos nosotros era súper mágico porque no había mucho viento y como que vengo ese rato era como los vientos del sur están soplando buenos augurios los sapos estuvieron con ustedes los sapos estuvieron con nosotros y eso también es bacán porque de alguna manera esta es una historia que relata un poco justamente ese arraigo que podemos tener a la tierra a la familia a través de mitos historias que se tejen en el cubo a través de costumbres que también tenemos acá de hecho que es una historia cosqueña pero también es una historia peruana es una historia de las diferencias que también pueden hacer que seamos más fuertes y bueno en realidad una súper experiencia muy contento con el trabajo amigos decime aparte ahora estamos con Jonathan Alzamora él es músico musqueño y ha participado por supuesto en la banda sonora de esta película Jonathan cuéntanos que fue lo que hiciste bueno como pensaba en producciones participamos como la casa productora donde se me cicló la música se me cicló la música en 5.1 que es una cosa que no no se hace normalmente en Cuspo en Cuspo estamos acostumbrados a una mezcla en estéreo porque grabamos normalmente música pero esto ha sido un reto porque para nosotros mismos ha sido mucho aprendizaje y aparte ha sido un gusto participar en una película que vuelve a reavivir a la vida el cine cusqueño después de 30 años estamos muy orgullosos de ser parte de esta producción dime que partecilia que momento fue difícil el más complicado cuéntanos bueno lo que pasa la película la música también está mezclada en 5.1 entonces uno puede escuchar por ejemplo un cututú o una guitarra una medolina o una voz pasearse alrededor de suyo y te da una sensación de espacialidad y eso es algo excelente para el disfrute de la música también normalmente estamos acostumbrados a escuchar en estereo como te decía bueno ahora está en 5.1 así que amigos el sonido es envolvente amigos de cine aparte ahora estamos con una nueva diva Carolina Niño de Guzmán es la protagonista de Vientos del Sur y la tenemos aquí para conversar con ella Garito felicitaciones es una alegría para nosotros realmente el público está esperando verte cuéntanos bueno esperando ver la historia de Vientos del Sur bueno nosotros súper contentos como podrás ver de que por fin salga este proyecto a la luz en nuestra tierra y que se pueda estrenar también comercialmente y a nivel nacional y que podamos contar más historias nuestras que me parece súper importante ahora queremos conocer cómo empezó esta historia desde tu óptica cómo es que te conectaste con esta película cómo empezó todo desde tu perspectiva bueno a mí Franco García el director me convocó hace algunos años me llamó y me comentó del proyecto y me preguntó si yo quería si yo quería me comentó si quería participar del proyecto si en el caso pudiera realizarlo yo le dije que sí pero pasaron como tres años en un momento y hasta yo me había olvidado del proyecto pero en ese tiempo él me fue haciendo algunos castings primero fue a distancia por video vía Skype también también bueno estando en Lima me hizo algunos castings luego aquí en Cusco me vieron algunas obras aquí y bueno no fue hasta dos meses antes del rodaje que me llamó para decirme que estaba dentro del proyecto y que bueno y que era la protagonista de la película entonces yo súper feliz porque en ese momento solo había hecho teatro claro había hecho algunos cortometrajes con amigos que trabajan en el audiovisual algunos videoartes pero nunca una película y menos largo entonces bueno yo súper contenta de que se dé esta oportunidad de participar en este proyecto tan grande que además después de tanto tiempo se realiza una película cusqueña después de 30 años entonces yo me siento súper feliz de poder formar parte de este equipo ahorita de que podamos dar ese impulso que se sigan haciendo más cosas por supuesto cuéntanos Nina es el personaje que encarnas así es ¿cómo te conectaste con ella? bueno la trabajamos desde un inicio junto con el director primero mucho trabajo de mesa a distancia leyendo mucho el guión haciendo el trabajo de texto y bueno entre las cosas principales es que Nina el nombre es a propósito es fuego entonces trabajamos mucho el tema de esta mujer primero un poco hostil luego muy energética muy de armas tomar bueno ahí sacando un poco de todo pero sobre todo como también me enfoqué mucho en amigas cusqueñas en nosotros mismos cómo somos nosotros cómo actuamos nosotros cuando vamos a las casas de nuestros abuelos cuando estamos en la familia entonces no me fue muy difícil creo que muchas cosas también de la historia de la película las he vivido personalmente entonces no fue tan difícil te descubriste en Nina también me descubrí en Nina también lo que sí ayudó bastante y siempre lo digo fue que en el rodaje que estuvimos un mes en Chukicahuana estuvo súper bueno porque para mí me ayudó un montón a poder conectarme porque teníamos que trabajar mucho el personaje de esta chica con el espacio la casa hacienda y también el ambiente alrededor entonces estar un mes allá para mí fue súper importante ver estar todo el tiempo rodeada de los áfimos del río de los cielos del cielo maravilloso con sus mil estrellas todas las noches yo sentía que no podía soltar el personaje pero eso para mí fue mejor porque fue el personaje como entrechendo y luego bueno lo tenía ahí lo tenía ahí a Nina entonces para mí eso fue súper importante porque había que trabajar mucho la dualidad del personaje con el espacio ¿qué fue lo más difícil de encarnar a Nina? bueno lo más difícil que también siempre lo digo fue meterse al río yo de una dije sí yo voy y me meto al río no tengo ningún problema pero era la parte que viene del nevado en Comacanchi que va hacia la laguna es congelado el agua y morí o sea mucho frío yo entré y quedé petrificada realmente los pulmones ni siquiera podía moverlo y les dije como si van a hacer la toma háganla ya porque no puedo soportar un momento más pero nada queda como anécdota también sentí en ese momento cuando sentí ese frío que me penetró prácticamente hasta el cerebro decía no he pedido permiso no le pedí permiso al agua y también me queda como súper enseñanza de haber convivido todo ese tiempo con la naturaleza de esa manera y nada estoy súper agradecida por toda esta experiencia cuéntame un poquitín nomás de tu vínculo con los demás actores el trabajo ya de compañeros bueno súper bueno con Raúl Chaparro que ya lo conocía de la escena cusqueña también pero no había trabajado con él realmente en obras entonces en un momento fue bueno el vínculo de no conocernos mucho porque era un tema que teníamos que trabajar en relación nieto-abuela perdón abuela-nieta abuelo-nieta y que un poco esa distancia ¿no? de momento pero que luego también poco a poco con la convivencia nos hicimos más unidos y también ayudó para no quiero espobiliar la película pero para ciertos momentos de la película ¿no? con Mauricio Rueda ya nos conocíamos trabajamos antes bastante teatro para niños él tiene un caso como una escuela que es la casa de arte donde enseñan circo danza teatro y con él hemos hecho hemos trabajado varias cosas muchas obras improvisación teatral danza contemporánea entonces ya nos conocíamos de antes ¿no? fue súper linda la experiencia además él es muy gracioso en el rodaje siempre nos hacía reír por más tensos que estábamos todo el tiempo era de estar bien ¿no? felices en el rodaje y bueno Hermelinda Luján que es la señora que hace de la que escribió a Nina es una actriz limeña de sangre ayacuchana pero que ella ya ha trabajado en muchas películas fuera en Lima me refiero y bueno tiene una súper experiencia y trabajar con ella fue en una de conectar rapidísimo y de que ella misma me enseñaba también muchas cosas en el momento ¿no? bueno hay imagino muchas historias tras de la historia y estaremos enterándonos poco a poco por favor quisiera que invites a nuestro público de cine aparte que es basto para que puedan asistir a las salas peruanas donde se va a exhibir vientos de flujos bueno invito a toda la gente de cine aparte que puedan venir a ver una película cusqueña vientos del sur como lo dice es una película después de 30 años que se realiza aquí por cusqueños director cusqueño actores cusqueños así que nada apoyemos nuestro arte es importante que nos apoyemos también entre nosotros y lo más lindo es que cuenta una historia nuestra contemporánea de lo que somos nosotros los cusqueños creo que es importante que vengamos a verla y apoyarnos y es importante además que vengan este jueves viernes sábado domingo los primeros días para que la película siga en cartelera y no la quiten de inmediato y podamos compartir más nuestra historia carito somos testigos de tu crecimiento profesional tanto en el teatro como en el cine y realmente es un orgullo para nosotros cusqueños felicitaciones y pues queremos verte ya gracias amigos desde mi aparte de esta manera llegamos al final de este capítulo dedicado a la película vientos del sur que en este momento está teniendo su avant premiere aquí en nuestra ciudad capital histórica del Perú posto mantapacha un servidor vuestro Ramiro Moreira Portilla